Vamos con detalles ahora sobre el resultado de un accidente de tránsito reportado hace solo unos momentos en jurisdicción del municipio de Villanueva. Lamentablemente del impacto, el conductor de este vehículo terminó derribando un poste del tendido eléctrico, lo que viene a dejar evidentemente sin el servicio del fluido eléctrico a los habitantes de esa región. Específicamente es en la colonia Marianitas, en la zona 6 del municipio de Villanueva. El poste del tendido eléctrico quedó en el suelo. Los encargados de la empresa distribuidora de energía deben llegar al lugar y reparar la situación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto lleva su tiempo. Las personas que habitan en las cercanías entonces se han quedado sin el servicio de energía eléctrica producto de este accidente de tránsito. El conductor de un vehículo termina impactando contra un poste del tendido eléctrico y el poste termina cediendo lo que deja sin el servicio a las personas de esa región de Villanueva. La zona 6 de Villanueva, Colonia Marianitas.